Yo como no conozco a ninguno, solo le pongo cara a un agüero este y a Borlán A los demás no Ah mira, el Burnes es el que va en la casa ¡Vamos! Un poquito de marcha, hombre, ¡vamos! ¡Hala! Hola, hola tropa Hola, estoy corriendo, ¿eh? Hola tropa ¡Vamos! ¡Atacar! Gracias por ver el video.